vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, nueve vamos, le doy la aguja No me toquen el arco chicos, no me toquen el arco si no se mueve la manzana Salgan de acá chicos, salgan del arco, salgan del arco, salgan del arco, salgan del arco, a ver Apura Jenny, me voy a alegar como te pudieron poner, sin la mano, sin la mano, vamos, vamos No soy camarógrafo, vamos, ahí vamos, ahí está casi, está casi Con el brazo así, 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 así Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está comiendo, ahí está comiendo, no Tío que se la coma así, no, 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 no Así así, así, prítala, prítala con ti, vamos Tío que se la coma así, no, mas Ahí está, ahí está, ahí la agarraste Le agarro, le agarro, le agarro Le sacaste, después te la comí al tiro Ahí está, está bien ese No, la Jenny, la Connie quiere comer. Yo creí que es tan fácil hacer. ¿Es eso el último? Vamos. ¡Ah! Hay que leer. ¡Guay, nada, mira! Tío, ya, ahora que se lo empieza a comer con la mano, güey. Vamos, vamos. Tienes que ser pato igual, vamos. Tío, qué mañoso. ¡Mmm, qué rico! Tío, ya, que la saquen. Tío, que la saquen. Chico, ¿y yo qué les dije? A ver. Viviana. ¿Tú me hiciste así? ¿Tú me hiciste así? ¿Listo? Ahí vamos a ver, güey. ¡Ah! Ahí parece que se corta este, tío. ¿Cómo va? Sí, y no va a terminar, no, mujer. No va a terminar, va a estar hasta la tarde. Ya, ahí está, vamos, saca la manzana, saca la manzana. Saca, tírala, no me. Ya, cómela, ahora. Uy. Ya, tío, saca muy poco. Vamos, vamos. Rápido, rápido, con la manzana. ¡Rápido! Para mí que saca más así cuando estaba con los dos. No, así saca más. ¡Ah! 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 ¡Vamos! Es con tiempo. Tío, ¿cómo se lleva después? Tío. ¿Puede a tío se va? ¿Puede a tío? ¿Puede a tío se va? ¿Ah? ¿Puede a tío se va más de tío? Se va. Sí. Tío, púede a tío. Tío, me te lo hagas por aquí. Tío, ya hay que salgo nada. Tío, ¿qué estás haciendo? Tío, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos minutos ven tío? ¿Cómo? ¿Cuántos minutos? Ah, 1 minuto 40 y la mitad ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? 3.40 3.40 ¿El otro cuánto dice? No, 5.36 Si logra hacer todos los otros en 2 minutos Gana Tío, vamos a hacer media hora fácil ¿Cuál la vale? 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 Ah! Que salga, creo que salga sobre todo el camarotro Tío, 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 tío Ya te voy, yo te voy Que la ayude la compañera Ayúdale a comer manzana Ah, tío, tío? ¿No hace compañera? La imagen es que estoy participando Es que непampoo Val, dyes una mordida Recuerda que lo coman las valias Tenía hambre, ¿no? Tenía hambre Vamos ¡Rápido Valentina! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos al almuerzo! ¡Rápido! Salgan de acá niñas porque están participando ahí ¡Vamos! ¡Tienen cuidado! Pone talón ¡Rápido! ¡A toda hora tienen! ¡Nomás! ¡Déjala! ¡No me ha pasado! ¡Vamos! Eso. Muy bien A seco nomás, cómete el cuesco y todo nomás Ah, el cuesco, el cuesco Ya, vamos, vamos Valentina, vamos Vamos Valentina Niños, dejen espacio ahí Dejen, denle más espacio porque aquí puede Dejen, grabaron y no pasaron ustedes Este igual está, nina Es porque tienes harina Tírate al suelo, tírate al suelo De guate, de guate, de guata Ahí está, vamos Oye, pero el chico de los pantalones de eso Cuidado acá A ver, permiso, permiso A ver, permiso chicos A ver, hagan espacio Cuidado acá Cuidado acá ¡Gracias!